Oír de amor, espacio y en silencio es un saber Si todo no te pararé, por tu oscuridad Tú, Brasil, eres un sueño que me quemará Yo seré tormento y amor Tú la marea que arrastra tu misterio Seré tu amante bandido Bandido Corazón, corazón malherido Seré tu amante cautivo Cautivo Seré Pasión privada dorado Medido Huracán, huracán abatido Me perderé en un momento contigo Me va a buscar ingenio Del que no sea heredos Vale, bien, bien Que nadie como tú me sabe hacer café Pero cuando tú boca me toca Me pone, me roja, me mueve Y me estonzo a toda Siempre es toca y muévete Bien, bien, bien Que nadie como tú me sabe hacer café Bien, 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 bien Bien, bien Morena a mí Si esto no es felicidad Tu raje Dios y lo ve Y aunque no se lo ve Esto es gloria Y por mi parte Tú me roja ¿Qué me das? Dame, no Quédalo bien Opa, sí Opa, bien Cuando tú boca me toca Me pone, me roja Me muerde y me destroza Toda siempre es toca Y muévete bien Que nadie como tú me sabe hacer café Muy buena gata Ay, mi nada Me mantenga de nada Vamos para el infierno Con que los dedos Juega de bien Y el Que nadie como yo Es que dame sin tu Despertarte en un momento ¿Cómo puedo yo Decirte que lo siento Y me lo siento Y me lo siento Yo seré el viento que va Navegaré por tu oscuridad Quique Y me lo siento Y me lo siento ¿Cómo puedo yo Decirte que lo siento Que tu sueño es mi dolor Que yo sin tu amor Me muero Corir de amor Despacio y en silencio Sin saber Si todo lo que he dado Te llegó Música 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 Tres Tres Música Tres Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!